Bueno, hola a todos pequeños magnatíes, espero que se encuentren muy bien y hoy voy a traer el top 50 cómics de diciembre del 2021 Digamos, esto está basado en cuanto a ventas, digamos, por unidades y por ventas, o sea, por lo que ganaron en dólares Entonces, vamos a ver por unidades y vamos a ver por ventas como esto, digamos, se quedó, digamos, a final de diciembre, ¿no? Para ir viendo un poco qué tan bien le ha ido Recuerden que, voy a recapitular un poco porque quiero que entiendan hacia dónde quiero ir La idea de ese cómic es básicamente matar a los personajes tradicionales, o sea, Superman, Wonder Woman, Batman Por un periodo, digamos, bastante largo, o sea, mínimo tres meses, más de tres meses, dijeron en realidad Sin personajes icónicos, también no va a estar Aquaman y demás Entonces, mi duda era realmente cómo están vendiendo los personajes nuevos, ¿no? Estoy hablando de Wonder Woman de Yaraflor, estoy hablando de Nubia, con esto de History Y toda esta historieta nueva que tiene de Nubia como reina de las Amazonas O sea, me gustaría ver si entró dentro del top 50 Que, digamos, sería el futuro, en teoría, de toda esta historieta Estos datos se recopilaron en base a un mes de cuatro semanas Del 28 de noviembre de 2021 al 1 de enero de 2022 Estas clasificaciones de ventas representan las ventas de los consumidores a los consumidores O sea, que esto es directo al consumidor Por parte de las tiendas de historieta durante el periodo Informamos sobre los 50 cómics principales en el sitio público Y los 200 principales en el sitio profesional No necesito, en realidad, los 200 principales Lo siento Entonces, bien ¿Qué tenemos? Tenemos Y denme en un minuto Que quiero que... Ahí No, tenemos Batman, número 118 Está en el primer lugar No hay números totales O sea, obviamente, esto no te trae los números totales Devil's Rain, de Marvel Comics En segundo lugar Venom Inferno, de Marvel Comics Después tenemos a Boom Hulk Amazing Spider-Man Amazing Spider-Man, número 81 Avenger, número 50 Hulk X-Men El Juicio de Magneto Star Wars Crimson Game Rain Batman 2021 O sea, que ya vamos dos de Batman Amazing Spider-Man Batman Fear State Omega Venom Dark Knights of Steel Que dicen que esta serie la ha estado haciendo bastante bien Bad Girls, número 1 Tenemos ¿Qué otra cosa? Star Wars Moon Knight The Devil Timeless Batman One Dark Knight, número 1 Batman 89 Avengers Forever, número 1 X-Men Trial Of Magneto Shocker, número 10 Que va a terminar Por lo que estuve viendo Devil's Reign Nightwing 2021 Que dicen que es otro serie que gana muy bien Star Wars, número 19 X-Men Número 5 Batman Catwoman Número 9 Gunslinger Spawn Número 3 King Spawn Número 5 Star Wars High Republic En el puesto 36 Nightwing Número 87 O sea que Nightwing Tenemos Este reboot De Bad Girls Y tenemos A Batman Batman Lo que más vende Batman con Gatuela Batman Solo Batman Dark Knight O sea todo eso vende Detective Comic Anual número 1 Joker 2021 Anual número 1 Wonder Woman Historia de las Amazonas En el puesto 40 Entró Ahí justito En los últimos 10 Batman y Robin Spawn Amazing Spider-Man Capitán de América House of Slaughter Marauders Departamento de la Verdad Justice League Incarnate Ahí entra otro título O sea que Fuera de Batman Tenemos Wonder Woman History Y Justice League Incarnate Y nada más Demon Days Rising Storm Y Helions Eso es lo que ha entrado Batman es uno de los que va a morir Y que no va a venir más O sea la mayor parte de Batman Tenemos uno Solo de Batman ¿No? Que este Batman O Batman 2021 anual Batman Fear State Omega Eh... Que podríamos decir Que este Fear State Omega Es de lo poco nuevo Lo único nuevo Junto a History Que está presentando Eh... Digamos de esta nueva línea Tenemos Dark Nights of Steel Que es Digamos los La Batifamilia Eh... Amazing Spider-Man No Tenemos a Batman 1 Dark Knight Tenemos Batman 89 Tenemos Sí... Prácticamente Es Batman Batman y Catubula Entonces Detective Comic Anual Número 1 Eh... Me parece que es Eh... Presenta Batman Si no me equivoco Tenemos al Joker O sea Básicamente Eh... De C se ha convertido En Batidependiente ¿No? O sea Si no te es a Batman Prácticamente Muchos de estos títulos No venderían Bueno Batman va a morir Aparentemente Las ventas Eh... Van a saltar ¿Qué me llama la atención? No veo Al nuevo Aquaman No veo A Sarah Flor La nueva Wonder Woman No veo El hijo de Kal-El No veo prácticamente nada Esto son ventas de diciembre ¿No? A pesar de que se vendió De que el hijo de Kal-El En su número 4 Cuando Abiertamente Se hace bisexual Y demás Y hace un éxito De ventas Y un Y fabuloso No entró en diciembre En los 50 Ahora bien Si vamos un poco A cuánto está vendiendo De C ¿No? Y esto es Eh... El Q4 Del 2021 Tenemos de que Marvel Comics ganó Con 31,7% De las ventas Tenemos que De C Comics Tuvo un 27,1% De las ventas O sea que Entre los dos Nos llegan al 50 Y después El resto Se va Digamos Distribuyendo Bastante parejo ¿No? Si vamos a ganancia De dinero ¿No? Esto es Comic Book Por dólares ¿No? Tenemos Avenger En primer lugar Batman 118 Tenemos Otro de Batman 2021 Anual Batman 1 Dark Knight La historia De las Amazonas Que Digamos Esto es De lo poco Nuevo Que ha salido A 7 Dólares 8 dólares Se vendió ¿Qué más Tenemos De ese Batman Fear State Que es lo otro Nuevo Y después Tenemos Joker Nightwing Shocker Tenemos Robin y Batman Tenemos Batman el impostor Tenemos Bad Girls Número 1 Que esto es nuevo También lo podemos Tomar en cuenta En el puesto 31 ¿No? Batman y Gatuela Tenemos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Batman 89 Tenemos Robin 2021 Anual Número 1 Justice League Incarnate Ahí tenemos En el puesto 40 El número 1 Batman Urban Legends Entra en el puesto 44 Superman El hijo de Kalel Anual Número 1 Recién acá Entra En el puesto 45 Se adentró Justito Esto es En base A ganancias ¿No? O sea El puesto 45 Es lo que Ahora va a tener Que tirar Para DC Something Green Hell Número 1 En el puesto 49 Y suerte en pila O sea El panorama Para DC No es Negro Es Ultra Sombrío Yo no sé ¿Qué va a hacer? Al matar a Batman ¿Cómo va a ser? Para que Estas ventas Primero Porque Digamos En el caso De Batman First State Esto fue El número 1 Que está En el puesto 15 Esto Conociendo A James Tinian No le tengo Mucha fe O sea Yo creo Que esto Se va A desfondar Bad Girls Por lo que Leí Que fue El número 1 Y número 1 Me parece No tiene buena pinta Realmente Es algo Para adolescentes Y demás No sé Si se van A enganchar Sinceramente No es Una cosa Que realmente Me haya Interesado Demasiado Y El Joker Bueno Ya está Ultra quemado Antes el Joker Estaba en los primeros puestos Ahora Cayó A puesto 28 Y Es lógico Porque han sacado Historias del Joker A más no poder Hasta del Joker Que ríe Y no sé Qué van a hacer O sea No sé Qué quiere hacer DC DC es Batman dependiente O sea Actualmente DC es Batman Por ventas La mayor cantidad De ventas Es por Batman Entonces No entiendo Esta movida El hijo de Kalel Pudo entrar Por ganancias Ahí En el puesto 40 45 Puesto 45 Eso es lo que Te va a sacar Digamos De la ruina Vos como compañía O va a ser Aquaman Que ni siquiera Entra Dentro del Top 50 Estamos hablando Top 50 Ni siquiera Top 20 De cómics Top 50 O te va a salvar Yara Flor O el nuevo Batman Te va a salvar Si no se defonda ¿Qué pensás vender? Solamente Uno o dos Cómics de Batman Y que eso Te reditúe Los otros No sé 6, 7 números Del Batman clásico Que son los que Te están bancando La fiesta DC ¿Cómo funciona Esto? Para serles honestos Estoy buscando los números De DC No aparecen por ningún lado DC no publica números O sea Números de ventas No te publica nada Cuando se fue De Diamond Una de las cosas Que se estaba hablando Era Que podría ser Para ocultar los números Seguramente Porque no hay En ningún lado La cantidad De números totales Hay aproximados Pero DC No dice cuánto vende Que Bueno Vamos a ver A ver qué tal Suerte en pila DC Realmente Yo creo que Las ventas de DC Son atroces Como ven Un 27% De las ventas Totales de cómic Lo cual Las ventas Totales de cómic No son nada Eran mil No me acuerdo Cuánto fue El año pasado Pero eran mil Y pocos millones O sea Imagínense El 30% Son 300 y pico De mil Se está manteniendo Más o menos En lo que va En lo que venía En el 2016 Que eran 300 y algo De millones Que era prácticamente Nada Cuando empezó Todo este desmadre Era que la gente Le decía ¿Qué estás haciendo Con los cómics? Los estás matando Porque nadie podía Creer esos números Y bueno Y ahora decidió Ocultarlos Básicamente Y puedes encontrarlos Si los rastreas mucho Y encontrás esto En donde tampoco Tienes los números Totales No lo sé Me gustaría saber Ustedes que opina Así que dejen Todo en la caja De comentarios Saludos a todos Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!